Oye, si bien, prende eso ahí Ya tú sabes Si en el listán Magic Z Luis el Diamante Bad Crown Enterprise Tóxico, tóxico Dicen que soy tóxico Tóxico, tóxico Fumo de lo crónico Tóxico, tóxico Te veo medio cómico Si es que es papito Como en esto yo te vomito Tóxico, tóxico Dicen que soy tóxico Tóxico, tóxico Fumo de lo crónico Tóxico, tóxico Te veo medio cómico Si es papito Como en esto yo te vomito Vale, güey, eh Ah, güey, tú sabes Va pillando por si es letal aquí Lo que es tóxico Tú sabes lo nuevo que va a salir A partir de la web Para ir con chile Para que, ya tú sabes Para que quemen un poco Y para que vacilen, eh Para que quemen Y se lo vacilen Tú me entiendes Ese es el proceso Para hacerlo Por eso es que es tóxico Porque tienes que hacer ese proceso Y tú sabes lo que tú tienes que quemar Yo no tengo que ver Tengo que ver detalles Pero creo que Les va a ser de agradecido a todos ustedes My City Records Black Cloud Enterprise Los Boricua, papi Luis, oh, cien Aquí, papi Y usted era, papi Estás vacilando, papi Era, estábamos Ya tú sabes Estábamos tripeando aquí Habitados muy locos Y con el behind the scenes Tóxico Puso el diamante en la casa Y el letal, papi Y el hombre, papi Y hay una leyenda en esto Y te Yeah Tóxico, tóxico Muchos flores en el tema, papi Y muchas fusiones diferentes Venimos súper fuerte, papi Espera, tóxico, ¿ok? Yeah Ooooooh